Bien, continuamos con más en esta tarde, tenemos más temas para compartir junto a ustedes y bueno, yo les cuento que estoy atravesando por, creo que es la mejor etapa cuando nuestros hijos van creciendo aproximadamente por los dos añitos ya comienzan, o quizás antes, ya comienzan a dar sus primeras palabras repiten todo lo que los papás dicen o lo que los adultos dicen en casa y la verdad es que es una etapa maravillosa pero lo bueno que también existen herramientas que nos pueden ayudar para ayudarlos en el tema del lenguaje, para que su organización, para que las palabras y los jueguitos también que se puedan emplear para que ellos puedan aprender a hablar rápidamente y de muy, de buena forma así que a continuación vamos a compartir una nota muy interesante para todas las mamitas cómo podemos estimular el lenguaje en los más pequeñitos El desarrollo del lenguaje es la base para poder obtener un aprendizaje óptimo por lo que a los niños desde muy temprana edad hay que estimularlos a hablar Para empezar este proceso se debe de entablar un vínculo afectivo Es empezar a hablarle de una manera clara palabras muy bien pronunciadas, pausadas tú tienes que también cuando el bebé, por ejemplo, empieza a hacer balbuceos bla, 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 tú también le dices mamá, papá, casa tú tienes que también ayudarte un poco con todas las cosas externas que tienes los estímulos concretos a tu alrededor en casa como libros, objetos, canciones o láminas A veces se presentan problemas del lenguaje por una falta de articulación entonces, ¿y esto cómo se hace? a través de juegos, ¿no? vamos a imaginar que voy a soplar voy a mover la lengüita por todo lo que es dentro, la parte interior, ¿no? voy también a masticar algo que... el masticar una de las cosas también que a veces no ayudan al desarrollo del lenguaje es una falta de la movilidad, lo que te decía, articulatoria esto en ocasiones es provocado por el engrimiento que los padres tienen con sus hijos e incluso la forma de alimentarlos al darles todos los alimentos líquidos evitando que ejerciten la boca cuando nosotros salimos a la calle, vamos a algún lugar tú tienes que empezar a describirle al niño lógicamente, no un discurso acelerado de mil palabras porque un niño no lo va a entender pero vamos de la mano y de repente semáforo, catedral para tener éxito hay que tomar en cuenta múltiples áreas que hacen que el niño desde su concepción desarrollen habilidades en su cerebro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!